Esta mujer que prefiere ocultar su identidad por temor a ser víctima de la delincuencia vive atormentada porque pidió un préstamo exprés o también denominado gota a gota, se enfermó y dejó de trabajar. La organización delincuencial, integrada por extranjeros, lo amenazó de muerte. Lo que pasa es que hace dos meses yo pedí un préstamo a los colombianos, era la urgencia de que mi mamá esté enferma, o sea, ella es una anciana de 90 años, ella no camina, está postrada en una cama, usa pañales, medicina todos los días. Entonces, yo quería el banco, pero el banco te pide un montón de cosas que tienes que tener, o sea, casa propia y todo, no tengo yo nada de eso. Entonces, lo más fácil es que ellos, estos que te prestan fácil, te dejan unas tarjetas. Entonces, yo a esa tarjeta llamé. El hecho ocurrió en San Martín de Porres. A esta señora de 58 años le dieron 800 soles y debería pagar 40 soles diario por 24 días. Además que los intereses son excesivos. Cuando se retrasó, llegaron en moto para amenazarla con arma en mano. Vinieron a mi casa, en moto, en moto lineal, uno de ellos tenía un revólver acá atrás. Y me dijeron que, normal, si no quiere pagar, no pague, pero todos los días amanece una persona muerta en la calle. Y no pasa nada, me dijo. Y además usted vive sola, y ellos saben que yo vivo sola, porque no les hice conocer ni la casa de mi mamá. La víctima también perdió su trabajo como chef en un restaurante. Pues según ella, sus jefes prefirieron evitarse problemas con los delincuentes y la despidieron. Y sí, yo los vi la cara. ¿No los conoce? No, son desconocidos, o sea, son el acento de colombianos, ¿no? Incluso también hay venezolanos, también tienen ese acento. Si son varios que te mandan, no solamente a una persona, te mandan a otro, otro día a otro, para que te amenacen. Por último, la víctima pensó en organizar una apoyada en San Martín de Porres para este domingo, y así recaudar dinero para pagar la deuda. Y la policía.